Muy buenas, hoy te voy a enseñar cómo realizar press de hombro en máquina correctamente, sabiendo todo lo que necesitas saber. Lo más importante, como en cada máquina digo, ajustar la altura del sillón según nuestra estatura. Esto es importantísimo. Como base, pies nos tienen que permitir estar estabilizados en el suelo. Veo mucha gente que entrena y monta un montón de peso y empiezas a hacer así con los pies y así, así, así. No, pies aquí. Vamos a contraer el hombro. Lo que queremos es un trabajo analítico en el hombro. Todos los demás movimientos que hagamos no nos sirven. Tenemos que fijar toda la musculatura de nuestro cuerpo y realizar un trabajo seguro sobre nuestro hombro. Entonces, a partir de ajustar aquí, ajustaremos también correctamente el peso. Yo voy a poner un peso ligerito para poder explicar el ejercicio. Luego también va a depender. Si subimos mucho el sillón, se nos va a quedar aquí para sacarlo y va a ser un tanto incómodo. Si lo bajamos mucho, se nos va a quedar aquí y lo mismo nos está limitando la contracción. Más o menos que en el movimiento de salida quede nuestra mano a la altura del hombro. Desde ahí cogemos aire, generamos un bloqueo entratorácico metiendo aire y desde aquí generando una presión desde dentro hacia afuera que se reparta y que en cierto modo de sostenibilidad a toda nuestra a todo nuestro core, levantamos. Entonces cogemos aire y subimos. Y ahora en este movimiento, ¿vale? Buscamos bajar lentamente y subir. Este ejercicio justamente es mucho más interesante hacer la parte excéntrica, la de bajada más lento y la de subida más rápida. Es decir, bajamos en dos o en tres o incluso en cuatro y subimos en uno, ¿vale? Bajamos lento y subimos. A la mínima molestia que estés sintiendo, tengo que decirte que por la alineación que aquí hay, si la alineación de tu musculatura, si tienes un poquito más de cifosis o hipercifosis, puede ser muy lesivo. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en una sociedad donde mucha gente pasa muchas horas en la pantalla y está aquí. Pasa muchas horas con el móvil y está aquí. ¿Qué pasa? Que la posición anatómica la hemos modificado. Al cambiar esa posición anatómica, el movimiento biomecánico de hacer el ejercicio de subir y bajar, como vemos que nuestra estructura muscular está, bueno, nuestra estructura ósea está desbalanceada con un fortalecimiento mayor de estos grupos musculares, mientras que los de detrás están atrofiados, estamos así, esta máquina nos va a lesionar en el tiempo. No nos va a lesionar el primer día, sino en el movimiento repetitivo, nos va a lesionar y nos va a originar problemas aquí dentro, ¿vale? Es importante que sepas esto. Entonces, ¿por qué me gusta decir esto? Porque no debemos de centrarnos en trabajar de modo específico un grupo muscular o simplemente en el factor estético. Debemos de trabajar el factor estético, sí, pero siempre desde la base de que tengamos un cuerpo funcional que nos permita hacer de todo. Yo me gusta practicar surf, mountain bike, senderismo, escalada, me gusta practicar de todo. ¿Por qué? Porque busco un cuerpo funcional que me permita disfrutar de mi cuerpo al máximo y, del mismo modo, mantenerlo en el tiempo, cuanto más tiempo mejor, de forma autónoma. Es decir, en el proceso de la vida vamos a ir envejeciendo. Si hacemos barbaridades, si no cuidamos nuestro cuerpo con lo que comemos o con los movimientos repetitivos que hacemos o con la falta de movimiento, nuestro cuerpo va a envejecer más rápido y se va a deteriorar. Si solo fueses a tener un coche para toda tu vida, seguramente lo cuides un montón. Imagínate, tienes ese cuerpo y es el único que vas a tener para toda la vida. Cuídalo cuanto más mejor porque más tarde o más temprano fallará. Y si consigues que falle más tarde, mejor que mejor. Entonces, importante que sepas esto y, a partir de aquí, el movimiento tiene que ser subir y bajar, subir y bajar. Y sentirlo en el hombro. El hombro es un grupo muscular que podríamos dividir en varias zonas. De hecho, se habla mucho de un hombro 3D y un hombro 3D, cuando quiere decir esto, si lo has escuchado alguna vez, es como que se le da esa tridimensionalidad. ¿Por qué? Por una parte encontramos la cabeza, toda la porción frontal, la porción lateral y la porción posterior. La clave de tener un hombro musculado, redondo, bonito, equilibrado y que toda tu estructura muscular esté bien, es que hagas un trabajo completo, que trabajes toda la musculatura. No que te centres solo en hacer aquí, o en hacer aquí, o yo voy a levantar aquí. No, que tengas un hombro que te permita una estabilidad. El hombro es un grupo muscular que, sobre todo, buscamos el mayor rango de movilidad posible. No debemos simplemente de centrarnos en un movimiento como tal y en hacerlo crecer, no, porque eso nos va a limitar. De hecho, yo me encuentro limitado a nivel hombros y es por la simple cuestión de que mis primeros 10 años entrenando, ojalá hubiese encontrado alguien como yo que me hubiese explicado todo esto. Entonces, cuando yo me he visto todas las cosas mal que yo estaba haciendo en el tiempo y que he estudiado un montón, he dicho, yo tengo que compartir todo esto y es fruto por lo que este canal de YouTube acumula ya más de 80 millones de visualizaciones, porque yo me gusta predicar con el ejemplo, me gusta explicar lo que funciona, me gusta explicar las cosas que te vas a encontrar. Y esa es mi filosofía a la hora de trabajar yo y trabajar yo con mis clientes. Y para los que no son clientes de mi servicio de entrenamiento personal, que tenemos clientes por todo el mundo, tenemos un sistema en el cual, de un modo donde se le entrega autonomía a la persona con nuestra aplicación, con rutinas mensuales, con rutinas para entrenar en casa, en gimnasio, con tutoriales, con contenidos específicos, le enseñamos todo lo que la persona necesita para que pueda entrenar de modo saludable, para que pueda entrenar de modo eficiente, eficaz, para que no pierda el tiempo, para que no haga un esfuerzo. Y lo hacemos además a un precio que se lo pueda permitir todo el mundo en todo el mundo. Es decir, todo el mundo en todo el mundo. Sabemos que las diferencias de monedas de Latinoamérica a España son diferentes, pero se pueden permitir porque lanzamos asiduamente ofertas mensuales para que esas personas puedan acceder, porque yo quiero hacer libre ese conocimiento. Lo que está claro, y esto lo digo aquí, es que en el sistema en el que vivimos yo no me alimento del aire. Entonces, el otro día me decía, ¿esto es de pago? Bueno, sí. A ver, si es de pago, este paquete que te estoy entregando luego en YouTube, como estás viendo este vídeo, esto es gratuito para ti. Entonces, valóralo, dale un like, dale un comentario, espero que lo tengas presente y nos vemos en el próximo vídeo donde te seguiré enseñando muchos más ejercicios. ¿Vale? Nos vemos en el próximo. ¡Adiós, máquina!